Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Beto Salazar les saluda desde el estudio Beto Productions y pues para la gente que ha estado preguntando cuánto se gana en una batalla, pues hoy quiero que lo vean, acabé de terminar el live y la batalla y pues justamente vamos a entrar al saldo de mi cuenta perfil y pues justamente vamos al saldo y pues quiero que vean justamente esto lo he generado y como lo verán, ahí está, en números y la verdad, las batallas es algo realmente extraordinario para la gente que le gusta las batallas, les invito que se unan, hacemos la batalla todos los viernes a las siete y media de la noche, horas de Ecuador, entonces quedan cordialmente invitados y pues les invito a ver las partes donde votaron los regalos grandes en este día, entonces les dejo con la vista. ¡Gracias! ¡Gracias!